Música 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 El que sueña contigo Siempre es la vida de ti El que te ofrece el sonido Lo sueñó para ti Si no quieres ser bien No es lo que viste Y no es la verdad Ya no vas a sufrir El que sabe un calor Y su propio mundo El que siempre te añora Y quieres ser tuyo Y siempre un cariño Que estás por ir Yo no sé Lo sueño Lo sueño Y siempre un cariño Y siempre un cariño Y siempre un cariño Que esta noche A la cinta no me ganarás Y en un nuevo amor De mi cariño Te olvidarás El que te olvidarás Y siempre un cariño 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 ¡Fue un sueño! Ya... ¡Vamos! ¡Fue un sueño! ¡Fue un sueño! ¡Fue un sueño! ¡Fue un sueño! Eh...Quiero compartir con ustedes que este año estoy festejando cincuenta años de compositor y setenta y cinco años de edad Y a partir de esta pieza me voy a emborrachar todos los días Venga, vamos a recordar la primera canción ¡Venga, vamos a recordar! 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 una más, con todo gusto gracias por todos mis hermanos artistas aquí presentes Diosito nos bendice de que trabajamos con lo que nos gusta y no nos damos cuenta que los años han pasado pero aquí estamos vamos a encontrar una bola más gracias invito a que te acompañe a ti su alma en la volada me dice que quiero con todos los ojos con todos los ojos me dice que quiero con todos los ojos que adoro yo me dice que quiero 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 no puedo vivir me dice que quiero 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 muchas gracias me dice que quiero 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 Ella me ofrece su olvido, lo consuelo para ti, si lo quieres también, hazlo feliz, dime la verdad, ya no lo vas a cumplir. El que siempre te añora, y quiere ser tuyo, vivir sin tu cariño, el amor no morir, yo lo sé, porque el que te quiere, él son mío. Muchas gracias. Muy bien, yo fui amando, como siempre. Adiós, amigo. Sí, sí. Bueno, mira, vamos a hacer eso. Gracias. 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 Gracias.